Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a realizar un ejercicio de una cierta complejidad en donde como veis en pantalla tenéis un manuscrito original en Word sobre un prólogo que forma parte del nuevo libro en el que estoy trabajando llamado Sobre la libertad de John Stuart Mill. Como os decía aprovechando que yo tengo este encargo profesional y estoy actualmente trabajando sobre ello vamos a utilizarlo para poner en práctica todas o gran parte de las herramientas que venimos aprendiendo últimamente. Por lo tanto el ejercicio consistirá en pasar este prólogo desde su manuscrito original que nos lo dan generalmente en un Word a veces también nos lo pueden dar en un PDF y entonces la cosa se complica un poco porque no podemos editar el texto tan fácilmente pero bueno aquí por ejemplo me lo han dado en un Word, así os lo voy a dar yo, a mi por supuesto me ha pasado el manuscrito original de todo el libro pero nosotros nos vamos a conformar con hacer el prólogo que ya está bastante bien. Bien entonces como veis el prólogo tiene diferentes páginas, hay subtítulos que van marcando secciones, tenemos unos encabezados en la parte alta, una foliación en la parte baja y básicamente deberemos de darle estilo a este texto dentro de las condiciones y requerimientos que también se imponen como es por ejemplo que el libro tiene un tamaño, en este caso de 13 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto. Esto pues evidentemente nos lo dan, no es algo que elijamos nosotros. Pero luego a partir de ahí ya todos los márgenes, tanto superiores, inferiores, laterales, la tipografía, los encabezados, la foliación, todo ese tipo de cosas dependerá ya de nuestro diseño editorial. Bien, por tanto yo ya digamos que avanzando en mi proceso ya he terminado esta parte hasta el prólogo por lo que os adjunto también un PDF de cómo queremos terminar, a dónde queremos llegar. En este caso os lo doy dado para que el proceso de aprendizaje sea un poco más guiado. Veréis, adjunto también entonces un PDF en donde este PDF ya viene del trabajo que hemos hecho en InDesign. Este sería el documento que nosotros podríamos enviar a imprenta. En este caso os lo muestro a doble página, cuando lo mandamos a imprenta no tiene que estar a doble página, pero así vamos a ver mejor la coherencia entre las páginas pares e impares, la cuadrícula base que veíamos, etc. Bien, pues esto es lo que tenemos que conseguir. Por tanto, una vez en InDesign le vamos a decir que queremos abrir un nuevo documento, la anchura van a ser 130 milímetros y la altura 210. Páginas opuestas, le decimos que crear. Bien, aquí lo tendríamos. No nos hemos fijado todavía en los márgenes, así que le voy a dar la orden. Tener presente que si yo me coloco en la página número 1 y me voy a Maquetación, Márgenes y Columnas, voy a configurar los márgenes y columnas para únicamente esta página. Si por el contrario yo me voy a Archivo, Ajustar Documento y modifico los márgenes desde este cuadro de diálogo, voy a modificar los márgenes de la página maestra, por lo que el resto de páginas se verán afectadas. Así que lo voy a hacer desde aquí. Le vamos a dar un margen superior, vamos a desbloquear la llave, un margen inferior de 25, un interior de 14 y un exterior de 16. El sangrado en este caso no va a hacer falta porque no tenemos imágenes que vayan a sangre, así que le decimos que OK. Ya vemos entonces que nuestra página número 1 se ve afectada por las modificaciones que hemos hecho en la página maestra. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Lo primero que deberíamos de hacer es traernos el texto, ese texto que tenemos en un archivo de Word, por lo que debería cerrar mi archivo de Word lo primero y una vez que lo tengo cerrado le diría Archivo, Colocar, me voy a mi carpeta de ejercicio prólogo y aquí tengo mi archivo de Word. Lo cliqueo y le podría decir si quiero mostrar las opciones de importación al abrir para que me abra este cuadro de diálogo previo. En este cuadro de diálogo lo más importante era mantener la pestaña de conservar estilos y formato de textos y tablas, porque queremos conservar sobre todo negritas y cursivas, que son las, digamos, las cosas que normalmente nos pueden dar más guerra. Así que vemos que está marcado, le vamos a decir OK. Bien, vemos que se me carga el puntero con el texto y si le doy a Alt aparece esa flechita. Vamos a hacer clic, bien, vemos como todo el texto ha entrado, se han generado un montón de páginas hasta el final. Por mi experiencia, cuando importamos texto de Word puede dar algunos problemas, es decir, no funciona del todo exacta la herramienta. Tenemos que probar, acordaros de pulsar la tecla Alt y si no os lo coge a la primera, insistir, porque es una herramienta que, digamos, le cuesta un poquitín al programa de coger. A lo mejor a vosotros os lo ha hecho a la primera, pero yo he tenido que probar varias veces. Bien, una vez que ya hemos conseguido introducir el texto, de manera que se me han generado todas las páginas que necesito hasta el final del mismo, comprobamos que lo que hemos conseguido al importar el texto de esta manera es mantener el estilo. Fijaros que mantengo las cursivas. Esta es la clave. Es como la piedra de toque en la que yo me fijo constantemente. Porque imaginaos que estáis trabajando con un texto de 250 páginas y perdéis las cursivas. Pues tendríais que ir una por una mirándolas para seleccionarlas, luego pasarlas a cursiva. Tardarías muchísimo tiempo. Lo primero que veo es que esta letra J me la ha generado como en una caja independiente. No me importa, la voy a eliminar y ya modificaré el nombre de John manualmente. Lo siguiente que deberíamos hacer tiene que ver con aquella clase específica en la que veíamos cómo no perder el formato de nuestro texto. Refiriéndonos principalmente a un ejemplo como el que estamos haciendo ahora, en donde lo más importante en este caso concreto es mantener las cursivas. Bien, lo que tenía que hacer lo primero de todo era irme a estilos de carácter y crearme un nuevo estilo de carácter. Le voy a cliquear dos veces. Le voy a llamar cursivas. Me voy a ir a formatos de carácteres básicos y en estilo de fuente le voy a decir que italic. La familia de fuente que voy a utilizar para este texto de este prólogo va a ser la calibri. Calibri italic y el tamaño le vamos a decir que va a ser 12 puntos. El tracking vamos a dejarlo en cero. Y una vez que ya me he generado este estilo de carácter, entonces colocando el cursor al inicio del texto, utilizaría el comando o la herramienta de buscar. Atajo control F. Buscar cambiar. Esta herramienta súper útil. Nos iríamos a buscar formato. Clique formatos de carácteres básicos y aquí estamos buscando un formato que sea italic. Le decimos que ok y le decimos que lo queremos cambiar por un estilo, es decir, las opciones de estilo que ya están marcadas. Un estilo de carácter que tenemos generado, que es el llamado cursivas. Por eso lo hemos creado previamente. Le digo que ok y ahora comenzamos la búsqueda. Vamos a hacerlo al principio de uno en uno. Buscar siguiente y me encuentra sobre la libertad. Y aquí le diría que cambiar. Lo cambio y entonces me ha generado que ese texto seleccionado se le aplique el estilo de carácter que yo he creado. Ahora veremos por qué estamos haciendo esto, si todavía os genera un poco de confusión. Busco el siguiente. Aquí se me ha separado porque hay un espacio entre medias. Lo cambio. Me convendría mostrar los carácteres ocultos. Ahora lo haré. Cambiar. Busco el siguiente. Cambiar. Busco el siguiente. Cambiar. Vemos que todas esas cursivas que veíamos al principio me las ha cogido. Está funcionando bien. Así que ahora voy a decirle cambiar todo para hacerlo más rápido. Me dice que hay nueve cambios, nueve sustituciones. Le digo que ok. Y hecho. Bien. Una vez que ya digamos que tengo las cursivas bajo mi control, porque están todas dentro del estilo de carácter cursivas, yo ahora puedo irme a las opciones de estilo de párrafo y puedo crearme un nuevo estilo de párrafo. Fijaros que aquí se me han importado estilos de párrafo que venían del archivo de Word. No les voy a hacer ningún caso. Voy a generarme un nuevo estilo de párrafo, dando a más. Y si pulso además la tecla Alt, esto es un truquito, se me crea ese estilo de párrafo y a la vez ya se me abre su cuadro de diálogo. No tengo que darle luego dos clics. Una vez que ya estoy aquí, voy a llamarle texto general. Me voy a formatos de caracteres básicos. Y aquí la familia de fuentes que voy a utilizar, hemos dicho que es Calibri. En este caso ya no es Italic, sino que va a ser regular. Y el tamaño de c puntos es correcto. Tracking cero. Y el interlineado de momento lo dejamos en el automático, que son 14,4. Le digo que ok. Y luego ya haré más modificaciones para afinar ese estilo de párrafo. Bien, aquí lo vemos. Texto general como nuevo estilo de párrafo recién creado por mí. Bien, pues ahora ¿qué podría hacer? Podría seleccionar todo el texto con un control o comando A. Y podría decirle que quiero que tenga ese estilo de párrafo. Ahí lo vemos, me parece un más. Vamos a ver cuáles son las modificaciones. Me habla de que tiene modificaciones mixtas. Si le pulso con Alt y cliqueo, le quito esas modificaciones mixtas, que no sé exactamente a qué se refiere en este momento. Yo ahora mismo lo quiero básicamente con mi formato, el que acabo de establecer. Y fijaros que, ¿qué ocurre? Que las cursivas se siguen manteniendo cursivas. Por eso he hecho antes la operación del estilo de carácter. Porque si yo no hago esto, si yo no hago la operación del estilo de carácter, cuando yo le dé un estilo de párrafo voy a perder las cursivas. Y luego tengo que volver una a una, como hemos dicho, y perdería muchísimo tiempo. Si no quiero perderlas, como el estilo de carácter prevalece sobre el estilo de párrafo, una vez asignadas, ya yo puedo cambiar mi estilo de párrafo a un formato de tipografía general, pero voy a mantener todas las cursivas que he seleccionado previamente. Bien, esto probablemente es lo más complicado. Una vez que ya hemos hecho este proceso, ya se trata más de ir afinando. Entonces, voy a ocultar esta paleta flotante y vamos a ir puliendo y puliendo nuestro documento. Aquí tenemos el título, Prólogo por Agustín Izquierdo. Por supuesto, este título tendrá que ir con bien otra tipografía, bien otro tamaño, bien negrita, bien otra alineación. Ahora nos fijamos en el PDF y lo copiamos. Pero también vemos que del archivo de Word nos ha traído la numeración, los encabezados, cosas que no nos interesan. Entonces, este tipo de cosas hay que ir limpiándolas manualmente. Selecciono y elimino. Selecciono y elimino. Esta palabra, Prólogo, forma también parte del encabezado. Así que tengo que eliminar y luego debería de juntar el texto que se me ha separado hasta que recupere su legibilidad. Llegados a este punto, ya he hecho de menos los caracteres ocultos. Así que me voy a Texto, Mostrar caracteres ocultos. Y aquí ya voy a poder ver mis puntitos, mis separaciones, todo lo que a mí me gusta para tener mejor control sobre la edición. Aquí vemos los saltos de línea, cuántos tengo. Bien, pues vamos a ir haciendo esta primera limpia. Quitamos estas numeraciones. Y juntamos los textos de manera correcta. Bien, una vez que he terminado, como veis puede llevarnos un poquito de tiempo. Ya podréis imaginaros que este proceso podría haber sido mucho más corto si yo hubiese eliminado del archivo de Word original los encabezados que no me van a servir absolutamente para nada, así como la foliación. Bien, entonces, bueno, esto no lo he querido hacer previamente para que lo vierais y lo experimentarais personalmente. Así que, bueno, para acelerar este proceso, como os decía, lo suyo habría sido en nuestro archivo de Word, antes de importarlo, haber eliminado la foliación y los encabezados. Bien, una vez que ya tengo el texto más limpio que antes, sin esos elementos, voy a irme a mi PDF para ver qué es lo que quiero conseguir. Bien, lo primero que vemos es que el texto está justificado, cosa que yo ahora mismo no lo tengo. Luego vemos que tenemos que crear también estos encabezados, en donde en la página par siempre va a aparecer el título del libro sobre la libertad, y en la derecha, es decir, la página impar, prólogo por Agustín izquierdo. Y luego tengo una foliación, que en este caso hace referencia a la numeración que yo iba dando en el libro. Por lo que no tenemos que hacer mucho caso a esta numeración, nosotros nos crearemos la nuestra propia. Podríamos mantener esta si queremos y comenzar desde la página 17, ¿vale? Esto ya depende de nosotros. Pero bueno, el sentido de que empiece la página 17, que sepáis, es que antes de esta página número 17, pues venía una cronología, venía un índice, venía un copy, etcétera, etcétera. Bien, vemos que el texto también comienza aquí con una capitular. Y vemos el título, que está alineado a la derecha, tiene un mayor tamaño y una negrita, parece ser. Y luego vemos, pues, que hay unos subtítulos y unos saltos en determinados párrafos, unos saltos de línea. También vemos que la alineación es perfecta. Fijaros que la alineación tanto a margen superior como a margen inferior, como entre todas las líneas de las páginas pares e impares, encaja perfectamente. Esto es debido a que se ha utilizado, es decir, he utilizado una cuadrícula base. Que también utilizaremos para poner en práctica esta herramienta. Así que tenemos un poquito de trabajo por delante. Volvamos a nuestro archivo de InDesign. Bien, lo que haríamos es, primeramente, irnos al estilo de párrafo. A nuestro texto general, cliqueo dos veces, sangría y espaciado. Y vamos a decirle que la alineación queremos que sea justificado a la izquierda. Y fijaros que aquí abajo encontramos esta pestañita alinear con cuadrícula. Esta cuadrícula se refiere a la cuadrícula base. La utilizaremos un poquito más adelante. De momento ya he hecho esa justificación a la izquierda. Vamos a ir paso a paso. Y le decimos que OK. Bien, vamos ahora con los subtítulos. Vamos a empezar por el principio. Este es el título principal, así que no es de lo que estoy hablando. Historia de una idea. Bien, aquí podríamos seleccionar estilo de párrafo y crearnos un nuevo estilo de párrafo. Me voy a más, con Alt, cliqueo con el botón izquierdo. Le vamos a llamar subtítulo. Y vamos a decirle que queremos que tenga exactamente la misma tipografía y tamaño, pero que en vez de estilo de fuente, en vez de regular, sea bold. Estas opciones coinciden porque este estilo de párrafo ha sido creado a partir del estilo de párrafo texto general. Le decimos que OK. Y ya vemos, seleccionamos nuestro texto y le marcamos subtítulo. Y ahí lo tendríamos. Bien, pues ahora iríamos uno por uno, seleccionando los diferentes subtítulos que tenemos en nuestro prólogo. Esta parte ya es un poquito más agradecida. Libertad de acción y ya parece que no hay más. Luego, por supuesto, tendremos que chequear minuciosamente con el manuscrito original o con el PDF que también os he adjuntado. Bien, hecho esto, vamos a ajustar los saltos de línea en los diferentes párrafos. Aquí, por ejemplo, ya veo un error. Fanatismo se ha separado. Ese tipo de cosas, ¿veis? Son detalles que hay que ir puliendo. Fijaros que aquí aparecen varias palabras ya de manera habitual, maneras, siguientes, estigmatizar, que se me han cortado. En la importación aparecen estos errores. Probablemente, ¿por qué? Porque en el Word estas palabras hacían un salto de línea, llegaban al final de línea y se cortaban. Y vienen exactamente iguales a InDesign. Y aquí, claro, el texto corre de una manera diferente y se mantiene esta interrupción, este guión, y nos estropea nuestra edición de texto. Pero veremos la manera de hacerlo de manera muy rápida. Bien, entonces voy a ocultar esta ventana flotante. Aquí veo que hay un salto de línea que no se corresponde con lo que tendría que ser. Así que vamos ahora a trabajar con la cuadrícula base. Vamos lo primero de todo a configurar esa cuadrícula base. Y luego ya seguimos puliendo y puliendo. Bien, si me fijo en la página de la izquierda, vemos que nuestro texto no llega hasta el margen inferior. No se ajusta correctamente. Por lo que voy a hacer la operación que veíamos en la clase de cuadrícula base. Me voy a seleccionar, le digo botón derecho, cuadrículas y guías. Mostrar cuadrícula base. No se me muestra por el tipo de zoom que tengo. Cuando me acerque lo suficiente ya sí que se verá. Ahí lo vemos. Me podría ir a edición, preferencias, cuadrículas y ajustar esta cuadrícula base. El umbral de visualización vamos a ponerlo bajo, 12,5. El inicio le vamos a decir que es 0 y respecto al margen superior. El incremento cada 12 puntos de momento lo dejamos porque no hemos hecho el cálculo. Le decimos que ok. Bien, ahora ya vemos nuestra cuadrícula base limitada en nuestra caja de texto. Seleccionamos entonces todo el texto de esta caja. Nos vamos a información y vemos el número de líneas. 30. Bien, estas 30 líneas las tendríamos que utilizar para hacer la operación de dividir la altura de la caja. Que seleccionando sabemos que son altura 155 entre 30. Exactamente igual a como lo hicimos en la clase sobre la cuadrícula base. 150 entre 30. O mejor dicho, 155. 155 entre 30 es igual a 5,16 nos daba. 5,16 que son milímetros de interlineado que necesitamos para que se ajuste nuestra cuadrícula base perfectamente. Bien, pues ahora sí que podríamos coger e irnos a edición, preferencias, cuadrículas y en incremento decirle 5,16 milímetros. Importante meter la unidad. Le decimos que ok. Y ahora sí que vemos como esa cuadrícula base se ha abierto y se ajusta perfectamente a nuestra caja de texto. Lo que no se ajusta ahora es el texto a esa cuadrícula. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a ir al estilo de párrafo, al texto general, formato de caracteres básicos. Y aquí en el interlineado le vamos a poner 5,16 milímetros. Le decimos que ok. Y el interlineado de nuestro texto ya también está preparado para coincidir con nuestra cuadrícula base. ¿Qué pasa? Que todavía no lo hace. Porque no hemos ajustado la herramienta de alinear con cuadrícula base. Nos vamos a texto, nos vamos a párrafo, seleccionamos todo el texto y le diríamos aquí ajustar a cuadrícula base. Bien, esto lo podríamos hacer así de manera manual, como hemos aprendido. Pero también, como estamos trabajando con estilos de párrafo y tenemos muchas páginas, conviene utilizar esta misma herramienta pero dentro del estilo de párrafo. Digamos que decirle que queremos que nuestro estilo se ajuste a la cuadrícula base. Y ahí volvemos a esa herramienta, a esa pestaña que veíamos antes. Me meto en texto general, dos clics, sangría y espaciado, alinear con cuadrícula. Aquí pone ninguna, pero si yo le digo con todas las líneas y le digo ok, ya fijaros que se me ha ajustado. Bien, ahora sí que tengo el texto perfectamente controlado dentro de mi caja. Vamos a seguir con nuestras modificaciones. Pero como el vídeo se está haciendo un poco largo, lo vamos a dejar aquí y continuamos en la siguiente clase.